Sublime gracia del Señor Que un infeliz salvó Fui ciego, mas hoy miro yo Perdido y él me alió Y cuando en Sion por siglos mil Brillando esté cual sol Yo cantaré por siempre allí Su amor que me salvó Y cuando en Sion por siglos Y cuando en Sion por siglos Y cuando en Sion por siglos